Medellín es casa de artistas que hacen parte de nuestra economía creativa. Camila es una cantante urbana, Felipe vende sus artesanías, Claudia es artista visual y Melisa es una guía turística. Así como ellos, hay miles de artistas más. Todos ellos hacen que nuestra ciudad sea una galería abierta en donde sus 2.569 millones de habitantes disfrutan diariamente de manifestaciones artísticas. Nuestro sector cultural, que lleva en su ADN la pujanza antioqueña, le ha permitido existir, sostenerse y proyectarse a través de los años. La economía de nuestra ciudad, al igual que la del resto del mundo, atraviesa por un momento difícil debido al confinamiento que ocasionó la pandemia, ya que detener el sector cultural significó detener el crecimiento económico. Imagina esto, Manrique es un barrio de nuestra ciudad donde habitan alrededor de 148.762 personas. Pasan diferentes rutas de transporte, hay restaurantes, tiendas, bares y centros culturales. Catalina, en su bar de tango, contrata todos los viernes a Juanita y Simón, pareja de baile de tango. Esto hace que los visitantes y habitantes vayan a disfrutar de esta pareja, lo cual hace que su bar tenga mayor asistencia que la que suele tener. Sara, mientras camina a su casa, se encuentra con Felipe, artesano que vende sus obras en el espacio público frente a un centro cultural que tiene programación de mapping, música y teatro. Cuando los habitantes de nuestra ciudad aportan económicamente a Camila, cantante urbana, le pagan una artesanía a Felipe y aportan voluntariamente al show de mapping de Carlos, los habitantes están cerrando la cadena de valor, teniendo así una corresponsabilidad en el desarrollo de nuestra economía creativa. Bien, imagina que esto está pasando en todas las comunas de nuestra ciudad. Es así como queremos que la cultura nos mueva, teniendo sostenibilidad económica. Medir estos resultados no es sencillo. Partimos de la valoración simbólica de nuestros ciudadanos, es decir, lo que sintieron los medellinenses al ver en la artesanía de Felipe, la historia de nuestros antepasados, sentir en el canto de Camila la alegría de un recuerdo vivido o el éxtasis en la experiencia del show de mapping de Carlos. En pocas palabras, experiencias de vida. Volvamos a nuestro ejemplo en Manrique. En estos escenarios y recorridos que cotidianamente ya se generan en nuestras calles, vemos que la economía creativa es mucho más que la suma de todas las industrias creativas. Más allá de eso que consumimos, está el valor emocional, social y cultural que transmiten todos esos tipos de creaciones y que no necesariamente tienen que ver con la remuneración económica, sino también cómo el arte y la cultura impacta a nuestra sociedad y a nuestros territorios. Esto ha ocasionado que valoremos el arte de otra manera, que le demos un valor más significativo a lo intangible, a las ideas mismas. En ese sentido, eso que estás pensando en este momento podría ser la próxima manifestación artística que siga moviendo la cultura en esta Medellín futura.